Continuamos con Julia Sanmarco hablando del arte de la seducción y yo estoy preocupado de que Julia siga comprando estos libros, Julia. ¿Qué te falta en la vida? ¿Qué tienes tantos libros de estos? No, hoy en día ya no, pero tengo una buena biblioteca de eso para haber llegado. Bueno, que te han servido para llegar a dondequiera que sea que hayas llegado. Ya, después conversamos de eso. Vamos a hablar de las víctimas entonces, de este poder de la seducción. Porque claro, todo cazador necesita una víctima. Por supuesto. ¿Cuáles son esas clases de víctimas? Bueno, el autor ha identificado 18 tipos de víctimas. Me interesa el soñador defraudado. El soñador decepcionado o defraudado es el niño solitario y soñador que conversábamos antes que es justamente el que el amor ideal puede conquistar. El soñador defraudado es el que tenía una infancia, el que tuvo una infancia solitaria, el que tuvo muchos sueños que no se llegaron a realizar. Entonces es el que hemos comentado. Es la víctima ideal. Es la víctima ideal. Porque en realidad tú le ofreces así y él llena todo el vacío. Y se imagina, la fantasía la llena él, la arma toditita. ¿No? En su cabeza. En su cabeza, enteritita, ¿no? En realidad ya es hasta una víctima aburrida porque es tan fácil de, ¿no? Una víctima ideal como un pato sentado, ¿no? Sí, es un pato sentado. Ok. La estrella aplastada. Ay, la pobre estrella. La estrella que fue. Es una estrella que en algún momento brilló. De repente fue un niño glorioso. La vieja Gloria, digamos. La vieja Gloria. Puede haber sido una estrella de chiquito que tuvo un programa de televisión. Como todos estos niños, no sé. Genios. Niño genio, Lindsay Lohan. Pero no tan chiquito, ¿no? De repente es una persona que en algún momento de su vida brilló y luego se apagó. Así es. Una estrella del deporte también, ¿no? Y que de pronto le quitan la gloria y, bueno, pues se queda en nada y no sabe qué hacer. Porque sin esa luz, sin ese brillo, se le abren todas las inseguridades y pierde completamente la identidad. Entonces, lo que tienes que hacer con esa víctima es devolverle autoestima. Hacerla sentir otra vez gloriosa. Hacerle revivir esos momentos. Aunque no sea verdad. Aunque no sea verdad. Claro. Pero en realidad en ese momento fue verdad. Entonces lo que haces es devolverle su gloria. Y además, si de paso la admiras realmente, pues bien, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿sabes con quién? Con la duquesa de... La duquesa de Alba. Pues que tiene 80 años y se está casando con este pata de 60. ¿No? Que el tipo dice que la ama. Es una cosa muy triste, ¿no? Bueno, la verdad que a mí me parece absolutamente deplorable. Sí, claro. Pero es un aprovechamiento... Es un abuso de ancianos, ¿no? Efectivamente, es abuso de ancianos. Pero bueno... No sé si todo el mundo sabe cómo luce la duquesa de Alba, pero es una ancianita, ¿no? Es una señora que nunca fue muy agraciada, en realidad, pobrecita. Y ahora está más fea que nunca. Sí, pues. Sí. Pero bueno... El conquistador está en la categoría víctima, pero no debería. ¿Por qué un conquistador es una víctima? Lo que pasa es que este no es el conquistador en el sentido del conquistador de mujeres, el conquistador o la conquistadora de hombres. Este es el conquistador del guerrero que va a la conquista, de éxitos. Es el guerrero, el conquistador de logros en la vida, ¿ya? Entonces, este señor está, normalmente es un hombre, está totalmente abocado a su carrera, a sus logros en la vida. No siempre es un hombre. Hay mujeres en este momento más competitivas que los hombres. Yo sé, yo sé. Y esas pobrecitas tienen peores, este... Te cuento, peores problemas para ser conquistadas. Las exitosas, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Intimidan a la gente. Totalmente. Justo como las, este, por acá, como la reina de belleza, la número 11, esa me gustaría comentarla. Ya, a ver, vámonos al número 11. Bueno, la reina de belleza, todo el mundo cree que vive feliz, ¿ya? Porque es muy linda, muy bonita, tiene todo en la vida, muy fácil, etc. En realidad, al igual que el líder solitario, son gente que viven aislados. ¿Por qué? Porque tienen una obra de inalcanzables. Además, la reina de belleza tiene el karma de ser bruta, por naturaleza, ¿ya? Que en realidad tiene una fama bastante bien lograda, porque toda la vida la han apreciado por ser bonita, entonces no la han cultivado en algunos casos. En otros casos, en cambio, la reina de belleza posiblemente sí tiene cerebro, sí la han hecho, ¿no? Sí, sí ha estudiado, sí ha hecho algo. Entonces, es una mujer que intimida, que parece inalcanzable, y con lo que se la puede conquistar muy fácilmente, si es que uno se atreve, porque muchos hombres no se atreven y no se le acercan, es una persona solitaria, es precisamente apreciando otras cosas que no sean su belleza. Apreciando su cerebro, apreciando su bondad, apreciando otras cualidades que ella... O sea, a veces es difícil, ¿no? Apreciar el cerebro de alguien que no lo exhibe con frecuencia. Pero puedes buscarlo, ¿no? Bueno, si ya no lo tienes, estás fregado. O puedes, claro, o puedes inventar. Ahí sí. Hay un tipo de víctima que se llama el género flotante. Estoy traduciendo... El género flotante. Estoy haciendo traducción simultánea porque siempre me traes como chama doble el libro en inglés. Ay, pero tú puedes, tú puedes. El género flotante, bueno, es fácil de adivinar de qué se trata. Es, en realidad, no. Yo pensaba lo mismo que tú has pensado, pero... No sabes qué he pensado. Ah, porque yo te conozco. El género flotante no es la persona que tiene una ambigüedad sexual. En realidad es una persona que... Ni chicha ni limonada. Que no aparenta ser ni chicha ni limonada. Que, sin embargo, busca una persona del otro sexo, pero cuyo aspecto, la de la persona que busca la del otro sexo, no es ni femenino ni masculino. Posiblemente le gusta ser un metrosexual o le gusta ser una mujer un poco masculina. Le importa un pepino eso, ¿no? Pero, en realidad, pues las reglas sociales y la vida te hace que la sociedad te tenga un poco marginado, ¿no? Pero, ¿por qué esto te convierte en víctima? ¿Por qué? Porque la del género flotante, tú te das cuenta, es una buena víctima. Porque si eres del otro sexo y te das cuenta y empiezas a hacer... La observas, entonces puedes acceder. Y simplemente le das en el target. Claro, pero puede ser también un atractivo adicional, depende cómo lo manejes, ¿no? Bueno, claro. Claro que sí, depende de lo que busques y depende de lo que busque la otra persona. Depende del matiz, creo, ¿no? Es una cuestión de intensidad. Como el perfume, casi. Sí, sí. Además, es una cuestión también de curiosidad. Es una cuestión también del atractivo que le quieras dar, de la tentación que le pongas a la persona. Porque una de las cosas que te dice el libro es que... Pero el desafío. El desafío, la tentación, la picardía, el... no es el desafío, es el romper las reglas. Claro. Las ganas de transgredir. Las ganas de transgredir. Claro, de probar esas mil libras. Exactamente. Que eso sirve también para el mojigato como víctima. Porque el mojigato no es nada más que una persona que está muy preocupada por el que dirán. El mojigato es eso. El cucufato, el beato, digamos. Es una víctima perfecta. La persona que está ahí siempre que dice, ay, ¿qué dirán, qué dirán, qué dirán, qué dirán? Mira, ponlo entre cuatro paredes donde nadie se va a enterar de qué dirán y va a hacer lo que tú quieras. Entre cuatro perillas mejor, ¿no? Claro. La gente que vive tan reprimida, llega un momento que tú abres una ventanita y... Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Salen todos los animales del zoológico. Así es. Y todos los demonios del infierno también. ¿Cuál es tu víctima preferida? Porque obviamente tú no eres una víctima, tú eres una conquistadora. ¿Cuál es tu víctima preferida, Julia? A ver. Te agradezco por eso. Pero, este... ¿Tú cuál crees que es mi víctima preferida? No, no, no. Me respondo con una pregunta y ya parece política. No. Mira, te voy a decir una cosita. Tu novio está viendo el programa y no quieres decirme. No, no, no. Yo he tratado todas estas cosas. He tratado de ser... ¿Tú no has tratado todas? Son como 35 categorías. Mira, no, 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 no. Yo he pasado por... He leído todo el libro ya en alguna etapa de mi vida. He tratado de identificar... El autor te dice que chequees cuál de los personajes seductores eres tú. Para que puedas después identificar tu víctima. Ay, por favor, yo sí sé cuál eres tú. Ya, pero no me tiren la pelota. Yo te preguntaba cuál es tu víctima preferida. Ya, mi víctima preferida. Bueno, primero que nada, yo no soy un personaje seductor. Porque eso ya, después de haber intentado tu voz... Eso pregúntale a la gente del internet que babea por ti. Tal vez hoy en día lo sea, pero cuando leí ese libro hace 15 años o 10 años, no me lió. Ya. Entonces tiré la pelota y decidí ser una víctima. Es más fácil, ¿no? Es más fácil ser una víctima. Claro. Es menos chamba. Sí. Sí, claro. Acabo de responderme con ese sonido. Es menos chamba. Y además, ser un conquistador, pucha, es este... Te das contra muchos golpes contra la pared, pues, ¿no? Sobre todo porque tienes que conocerte muy bien a ti mismo. A veces eres muy joven. Siendo joven todavía no te conoces. No sabes quién quieres ser realmente cuando seas grande. Tienes muchas inseguridades. Sí, pues, pero ¿qué? ¿A los 40? A los 40, recién, ¿no? Está bien, pero una edad perfecta. ¿No te parece que es una edad perfecta? Ya. Tú no has llegado todavía, pero digo, cuando llegues. Ya, cuando llegues. Bueno, la gente siempre, después de que hablamos, se rompe la cabeza buscando los libros que tú citas. Sí, sí. Porque obviamente tú viajas por el mundo y compras libros. No, no, no. Todo el mundo puede. Venden este libro en español, en Lima, en Perú, en las librerías, ¿está? Sí, 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 sí. El arte de la seducción. Bajo el título El arte de la seducción. El arte de la seducción de Robert Greene. Greene. G-R-E-E-N. Con E al final. Greene. N. Sí, lo voy a pasar por Twitter. Lo voy a pasar por Twitter más tarde. Está en español, está en Perú, y si no, por Amazon. Yo recibo mis libros por Amazon, más que nada. Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bien, Julia, muchas gracias por venir nuevamente por aquí. Qué bonita la mariposa, dicho sea de paso. Te agradezco. ¿Qué cosa es? ¿Nacar? Es Nacar. Es una mariposa de Nacar. Muy linda. Gracias. ¿Podemos verla? Ahí está. Y ahí nomás, no se acerquen más. No te preocupes que como siempre tengo un escote lo suficientemente discreto para que no se comente. Para esta hora. Lo suficientemente bonito. Para esta hora de la mañana. Así es. Si me permite, quisiera hacer un comentario final. Por supuesto, claro. Quisiera mandar unas sentidas, sentidas condolencias a la familia de Walter y Arce por lo deplorable que ha sucedido y para que tengan fuerzas y tengan realmente todo lo que se pueda necesitar para superar este momento tan duro y que la justicia sea realmente lo que tiene que ser. Gracias. Gracias. Corran. Corran. Ay, qué lindo. Gracias, Yulia, por haber venido esta mañana. Qué desgraciable. Nos vamos. Nos vamos. Gracias. 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 Gracias.